¡Qué bueno tenerte de vuelta, Gabriela! Feliz, feliz, feliz. Viajas demasiado. Sí, bueno, y que continúe. Y que continúe la cosa así, que no escampe. Nuestra querida Gabriela, periodista, escritora, ustedes la conocen en este segmento en castellano que hoy nos trae palabras que solemos confundir. Palabras que solemos confundirlas. Estamos viendo ya aquí, por ejemplo, extenuante y exhaustivo. A ver, el otro día estaba escuchando a una persona que decía es que esta situación me tiene tan cansada, es una situación tan exhaustiva. No. Extenuante es estar cansado, es algo que te cansa, algo que te agota. Extenuado. Y exhaustivo es cuando vamos hasta las últimas instancias. Meticuloso, sinónimo de meticuloso. Meticuloso, cuidadoso. Cuando estamos haciendo una investigación exhaustiva, por ejemplo. Exacto, hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. El clásico. Ponderado. Ponderado y moderado. Ponderado y moderado. Sí, bueno, a ver, se parecen. Es decir, ponderado y moderado puede tratarse de un adjetivo a una persona que sea mesurada. Sin embargo, ponderado tiene otra. O comedida, que lo entendemos mejor todavía los dominicanos. Comedida, mesurada. Comedida, mesurada. Que se cuida. Sobria, cuidada. Pero sí es cierto que existe otra acepción, que es, por ejemplo, decir, la nunca bien ponderada María Cela. Es decir, que ella es acreedora de muchos adjetivos positivos. Entonces, no podemos decir la nunca bien moderada María Cela. No, nunca bien valorada. Sí, porque ponderado viene a ser como el peso que tienes como persona. Exacto. Entonces, te quiero decir que tienes mucho peso como persona, o sea, muchas cualidades. Ponderar. Nunca bien ponderado. Valorar. Exacto. Ponderar algo es valorarlo. Exacto. Moderar algo no es valorarlo. Pero sí es verdad que ponderado y mesurado puede ser sinónimos a la hora de ser eso, de ser correctos. Con esta se confunde la mitad de la población mundial. Que habla español. A ver. Se van a infestar. Infestar o infectar. A ver, las dos palabras implican la invasión de un organismo en otro, ¿no? Pero lo que pasa es que infectar, estamos hablando de microorganismos, es decir, de virus. Por ejemplo, el virus, cuando hablábamos del coronavirus, era infectarse de coronavirus. Ahora, infestar son macroorganismos, es decir, nos infestamos de piojos, de garrapatas, es decir, de bichitos más grandes. Exacto. Entonces, esa es la diferencia. Infectar, además, a veces cuando se utiliza de una manera más metafórica, infectar es corromper, infestar es dañar. Decimos, este lugar está infestado, ¿no? Infestado de tal cosa. Exactamente, las dos palabras son correctas, solo que microorganismos o macroorganismos. Y qué bien, para que todo el mundo entienda, claro, esto también, iniquo e inocuo. Inico o inoco son antónimos, es decir, algo inico... Opuestos. Totalmente opuestos. Algo inocuo es algo inofensivo, algo que no nos hace daño, algo que ni fun y fa tibio. En cambio, algo inico es algo muy malo, muy malo, que no queremos ni deseamos para nadie. Entonces, son antónimos. No los confunda porque cambia completamente el sentido de lo que estamos queriendo decir. Y acento y tilde, que podríamos decir es prácticamente lo mismo. Pero no. Pero no. Pero no. Acento tienen todas las palabras, tilde no tienen todas las palabras. El acento, que entendemos como la rayita, es decir, el acento ortográfico es la tilde. El acento normal es esa sílaba tónica. El énfasis. El énfasis que hacemos es la sílaba tónica. Sabéis que las palabras tienen sílabas tónicas y sílabas átonas. Entonces, cuando hacemos el énfasis en la sílaba tónica, estamos dándole el acento o poniendo el peso en la palabra. Si le vamos a poner la rayita, la tilde, nosotros, dominicanos, decimos acento, pero es tilde la palabra correcta y el acento es donde se le pone a la sílaba sin acento, sin tilde. Y la tilde se rige por las normas ortográficas de palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas, que ya hablaremos más adelante de ella. Ok, epónimos. ¿Qué son los epónimos? Los epónimos son esos apellidos o nombres propios que son importantes y empiezan a caracterizar movimientos o ciudades, o sea, que se pasan a ser un nombre para dar datos o para hablar de movimientos. Identificar algo. Claro, algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, kafkiano, que cuando decimos esta situación es kafkiana, ¿no? Estamos hablando, viene de Frank Kafka, de un escritor muy famoso, muy famoso, autor de la metamorfosis. Entonces, cuando queremos decir que algo, una situación es absurda, que parece irreal incluso, decimos que esta situación es kafkiana. ¿Por qué le explotaba? Exactamente, el surrealismo. Nos vamos con Dantesco. Dantesco, de Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia, sabéis que habla de los nueve círculos del infierno y es un libro muy tremendo. Entonces, cuando una situación es espantosa, horrorosa, triste, terrible, decimos que es una situación Dantesca. O es un infierno Dantesco, un infierno de Dan. Un infierno de Dan. Yo he contribuido al castellano, porque yo digo en mi casa cada rato, esto fue una situación ayrovesca. Sí, porque digo yo, se hecho tu propio epónimo. Sí, esa, yo he hecho mi propio epónimo. Mira, contribuyendo al castellano. ¿Cuál es la situación ayrovesca? Cuando se pasa es ridículo. O sea, algo que no le pasa a nadie, a mí me pasa. Muy bien. Voy a una entrevista y estoy en el baño, por ejemplo, y tú en la película, y que la llave se abrió y te mojaste completa. A mí me pasa. Entonces, cosas así en ayrovescas, ¿ves? Muy bien, yo siempre digo Gavilandia. Sádico, sádico. Sádico del marqués de Sade. Del marqués de Sade. De este noble francés que, bueno, tenía unas perversiones sexuales. En el que se ha inspirado todavía, día de hoy, hasta cinematógrafos y todo el mundo. Sí, él hablaba del placer sexual a través del dolor. Entonces, cuando algo es sádico, pues es porque estamos encontrando placer y dolor. Bueno, hay una de las novelas, una novela que se llevó al cine, que yo no la vi nunca, ¿eh? Pero que las mujeres murieron por esa novela, porque el protagonista era un sádico. ¿Cómo es que se llamaba? Ay, por favor. A las sombras de Grey. Ay, pero qué rápida la producción respondiendo eso. Están guau, activas. Creo además que los chavales, los jovencitos, dicen que algo es sádico cuando algo es bueno, ¿no? La palabra sádico no se utiliza mucho. No, ellos dicen sádico cuando es algo terrible que les está pasando. Ah, pero aquí tenemos. Sí, pues yo tengo una de 28 que me dijo, ¿viste cómo estaba yo? O sea, qué sádico. Bueno, pues algo sádico tiene que mezclar placer y dolor. Maquiavélico. Maquiavélico, acaba el tiempo. De Maquiavelo, el autor del Príncipe, sabéis esto de el fin justifica a los medios, pues entonces cuando algo es, alguien es estratega o ha tomado una resolución muy estratégica y muy calculadora. Los políticos, los mayores. Esto no es una decisión maquiavélica. Tienden a ser maquiavélicos muchas veces y mefistofélico. Mefistofélico de Mephistófeles, que es, sabéis que es en las leyendas alemanas y es el demonio. Es uno de los nombres, de los tantos nombres. De los tantos nombres, el demonio, un poco subordinado del diablo. Que, bueno, supuestamente tentó a Fausto en la obra de Goethe, en donde tentó al diablo, le vendió su alma al diablo para obtener la eterna juventud y un montón de cosas positivas. Mucha gente por ahí que... Cuando alguien es muy maligno, pues algo más mefistofélico. Gracias, mi amor. Gracias por haberte tenido, por haber venido con todas estas palabras. Estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo más contigo. Y me voy con ese pónimo. Nairo Beresco. Nairo Beresco. Vamos ahora a cerrar.